A esta hora, integrantes del comando de campaña Simón Bolívar ofrecen detalles. Ahí vemos a través de las imágenes, esto en el Teatro Bolívar, cómo llegan a este lugar para ofrecer ese balance. Adelante, Yarisol, te escuchamos. Gracias, Jocely. Efectivamente, me encuentro en la parte interna de lo que es el Teatro Bolívar, lugar donde se instaló el comando de campaña Simón Bolívar, y donde en pocos minutos estaremos escuchando las declaraciones de Jorge Rodríguez como jefe de esta instancia. También viene acompañado, por supuesto, de Delcy Rodríguez, como la secretaria general de Movimiento Somos Venezuela, para dar un balance al país de lo que fue el desarrollo de una jornada que calificó como exitosa, que demostró al mundo entero Venezuela el día de ayer con ese ejercicio de soberanía, que en Venezuela se defiende la paz y se garantiza la democracia participativa y protagónica también. Se ha hecho presente acá en la sala Manolita Sáenz Héctor Rodríguez, como representante entonces del comando de campaña Simón Bolívar. Muy buenas tardes ya a todo el pueblo de Venezuela, a toda esa masa de mujeres y hombres de bien, que ayer dieron una inmensa lección al mundo entero. Una lección, una voz, un mensaje poderoso, que debe ser escuchado con parsimonia, atentamente, por todas y por todos, pero que principalmente debe ser escuchado por aquellos que persisten en su intención agresiva contra Venezuela. Debe ser escuchado por aquellos que preferirían la violencia, la desestabilización, que preferirían el dolor, la angustia. Nosotros y nosotras, que durante largos meses en el año 2017 y largos meses en el año 2014, experimentamos lo que significa la siembra de dolor, de angustia, de falsos positivos, de mentiras, de guerra psicológica, de asesinatos, de quema de personas vivas, sabemos que ese no es el camino que merece la patria venezolana. Por eso, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió ayer más allá de las fake news, de la guerra psicológica y de la intención permanentemente agresiva de algunos países contra Venezuela. Lo que ocurrió ayer es que el pueblo de Venezuela insistió tercamente en su afán democrático, constitucional, libertario, independiente. Cada voto, cada mujer, cada hombre que se dirigió a los 14 mil centros de votación, que se puso frente a cada una de las 34 mil mesas de votación dispuestas para el sufragio y la elección presidencial y de consejos legislativos en los 23 estados del país, lo hizo también para enviar un mensaje de paz, un mensaje de concordia, un mensaje de respeto. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela, es que somos respetuosos. Respetamos y lo menos que podemos pedir es respeto. Fue una inmensa victoria de la democracia venezolana el día de ayer. Fue una inmensa victoria del pueblo de Venezuela el día de ayer. Una victoria de proporciones épicas. Y todo hay que decirlo. Fue una inmensa victoria del presidente Nicolás Maduro el día de ayer y de las fuerzas de la revolución venezolana y de las fuerzas del chavismo en Venezuela. Había una receta. Había una agenda. Había un récipe, como decimos los médicos. Ataca y agrede su economía. Róbale el papel moneda. Inventa noticias. Inventa mentiras sobre ellos. Desestabiliza las políticas sociales y económicamente. Intenta por todos los medios la agresión desde gobiernos que promueven la violencia y las ideas de derecha. Y no tengas duda de que o lo derrocamos al presidente Nicolás Maduro o le ganamos las elecciones. Resulta que ayer, porcentualmente, fue la más amplia victoria que haya obtenido un candidato presidencial en toda la historia de Venezuela. Y me atrevería a decir que busquemos en el mundo entero qué candidato a las elecciones presidenciales en qué país del mundo triplica a su inmediato contendor. Busquémoslo. Voto a voto, porcentaje a porcentaje, número a número. La receta, el récipe, la agenda, fue derrotado sin recurrir a ninguna forma de violencia por el pueblo de Venezuela el día de ayer. Hay un mensaje muy claro. Un mensaje de que los asuntos de los venezolanos los dirimimos los venezolanos. Un mensaje de la necesidad, como bien convocó el presidente electo Nicolás Maduro, a un diálogo fecundo. En los términos que están establecidos en esta constitución. Algunas cosas que queremos compartir con ustedes. Y poder decir la verdad. Y cuando digo decir la verdad, me provoca decir nuestra verdad. Pero es la verdad también. Porque es una verdad sustentada en hechos. Y sustentada en números. Que vamos a intentar compartir con ustedes. Búsquenme un país del mundo que haya hecho tantos procesos electorales por unidad de tiempo que Venezuela. Uno solo. En 18 años de revolución bolivariana, 25 eventos electorales, como podemos ver en esta lámina que está mostrándoseles a continuación. De esos 25 procesos electorales, hemos perdido dos eventos electorales. La reforma constitucional del año 2007. La perdimos por 43 mil votos. Y de inmediato el presidente Nicolás Maduro, el presidente Hugo Chávez, salió a reconocer la derrota que habíamos sufrido en esa elección de reforma constitucional. Y en las parlamentarias del año 2015, la perdimos también. Y de inmediato el presidente Nicolás Maduro salió a reconocer. De inmediato, en minutos después del boletín del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, la oposición venezolana, la derecha venezolana, tiene un profundo déficit de democracia. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Un déficit de democracia es muy severo. Tienen un expediente antidemocrático muy alto. No solamente porque recurren a la violencia con cierta asiduidad, sino que solamente reconocen las elecciones cuando las ganan. No valen porcentaje, ni participación, ni votos. No, no participaron en la elección parlamentaria del año 2005 porque sabían que la iban a perder. No participaron en la elección de alcaldes del año 2017 porque sabían que la iban a perder. Cantaron fraude en la elección de gobernadores del año 2017 porque ganamos 19 de 23 gobernaciones, pero además de una manera absurda, tragicómica, en la elección de gobernadores del año de octubre del 2017, realmente eran 23 elecciones, se escogían 23 gobernadores. Pues ellos cantaron fraude donde perdieron, pero sí reconocieron las elecciones, las cuatro gobernaciones en las que ganaron. ¿En qué cabeza de razonamiento lógico cabe eso? Busquenme un país del mundo que haya hecho en nueve meses cuatro elecciones. El 30 de julio, elección de Asamblea Nacional Constituyente de 2017. El 15 de octubre de 2017, elecciones de gobernadores. El 10 de diciembre de 2017, elecciones de alcaldes y alcaldesas. Y para cerrar el ciclo constitucional, es decir, las elecciones de todos los periodos, de los cargos que se les había vencido el periodo constitucional, elección presidencial del 20 de mayo del año 2018. Con un sistema electoral, no dicen nada de eso, se quedan callados. El sistema electoral más transparente, eficaz del mundo entero. Ayer, cuando el Consejo Nacional Electoral dio el primer boletín, ya se había transmitido el 90, 91% del total de las actas de votación. En Honduras todavía no han dado el informe final. En Honduras, donde hubo un gigantesco fraude, todavía no sabemos cuál es el informe final de la elección del presidente de la República. En Costa Rica, todavía hay actas que no se han totalizado, porque es una forma de elección manual. No vamos a hablar de las elecciones parlamentarias de Colombia, porque eso si no sustenta, no soporta ningún análisis. Cuando usted tiene que sacar fotocopia de las boletas de votación para poder sufragar, o cuando quedó en evidencia las denuncias por video de la compra y venta de votos, olvídese. Eso no soporta ningún análisis. No hay ninguna duda de que el chavismo no solamente ha recuperado la mayoría, sino que esa mayoría cada día se incrementa más. Es una mayoría sólida. Es una mayoría que no se vulnera ni con guerra económica, ni con acción contra el pueblo. Es una mayoría que está sustentada, sobre todo, en una forma de ver la vida, de atender los problemas y las necesidades de la población venezolana. Casi me atrevo a decir que el chavismo es una forma de ser. Que ser chavista, perdónenme el juego de palabras, es una forma de ser. Es una manera de acercarse a la vida desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social. Después de la derrota que sufrimos, veamos la lámina, en las parlamentarias del año 2015, perdimos 56% a 43% y reconocimos de inmediato. 43% en la Asamblea Nacional Constituyente, la más alta participación frente al boicot electoral al que fue sometido el pueblo de Venezuela por la derecha venezolana. Y luego, en las elecciones parlamentarias, perdón, en las elecciones de gobernadores de octubre del 2017, obtuvimos 54% del voto nacional contra 45% del voto nacional. Porque así es como se evalúan las elecciones. Eso lo saben todas las personas que se acerquen al conocimiento de un evento electoral. Agarras el total de votos y ves qué porcentaje sacó el que llegó primero y qué porcentaje sacó el que llegó segundo. Es así. Nosotros sacamos 54% del voto popular. La derecha sacó el 45% en las elecciones de gobernadores. En las elecciones de alcalde, en las municipales, sacamos el 70% del voto popular. La derecha, el 29% del voto popular. Y en las elecciones presidenciales del día de ayer, obtuvimos el 68% del voto popular. Y el que llegó segundo, obtuvo el 20,2%. Sacamos 3,3 veces más votos. Los triplicamos. Y eso explica la actitud y explica el triste papel que jugó la noche de anoche el candidato perdedor Henry Falcón. Y vamos a demostrárselo. Nada de lo que estamos diciendo son especulaciones. Se los vamos a demostrar. Qué fue lo que pasó allí. Y el otro candidato que llegó tercero, obtuvo algo así como el 9, 10% del total de los votos. Es decir, ni que se hubieran unido el candidato Falcón, el candidato Bertucci, los candidatos abstencionistas, los que llamaron a la abstención, la señora que llama al golpe de Estado a María Corina Machado, ni que se hubieran unido todos, hubieran logrado derrotar al candidato de la patria, al presidente Nicolás Maduro. No hubieran podido. Hablando de participación. Tuvimos una participación que se acercó al 50%. 48% de participación es la participación que va a terminar siendo cuando se transmite el 100% de las actas. En efecto, no es una participación que es la acostumbrada en eventos presidenciales, en eventos electorales presidenciales. Pero es sobre todo a expensas del voto opositor. El candidato Falcón se descalabró, esa es la única palabra que se me ocurre, se descalabró ayer domingo a las 11 de la mañana. Y se los vamos a demostrar. A las 11 de la mañana se vino abajo. Y por eso hubo una muy poca participación de las personas, o en todo caso una participación menor al número de votos que ellos esperaban. Ellos aspiraban a unos 4 o 5 millones de votos y bueno, la masa no estuvo para ese bollo. Y por eso tuvo una tan exigua participación. Pero van a venir a hablar de participación. Miren, en Guatemala es normal que la participación sea del 46%. En Estados Unidos, ¿ustedes saben cuánto es la participación histórica en elecciones en Estados Unidos? 50%, pero voy más allá. 50% de los que están inscritos en el padrón electoral. Más del 30% de los norteamericanos, de los estadounidenses, en edad de votar no están inscritos en el registro electoral. Entonces sume usted, 30% que no está inscrito, y de los que están inscritos, es decir, el 70% de la población en edad de votar, la mitad no vota. Es decir, termina votando algo así como el 40%, 36% de las personas que tienen realmente edad de votar. El registro electoral de los Estados Unidos de Norteamérica es un desastre. Usted se come una luz y es afrodescendiente. Lo sacan del registro electoral porque le ponen una multa. Y resulta, y así manipulan, es una forma de manipular la elección, que cuando se acerca una elección de gobernadores en Estados Unidos, empiezan a sacar del registro electoral personas que no vayan a apoyar al candidato del estatus quo. Es así. Honduras, 43% de participación. Colombia. En la pasada elección, en la primera vuelta, el señor Juan Manuel Santos resultó electo con el 22% de los votos, el 29% de los votos. Algo así como el 11% de los votos del registro electoral de Colombia. Y no vamos a hablar de la fotocopia de las papeletas ni de la compra de votos. Y tantos ejemplos más, Juan Manuel Santos. Porcentaje de participación en segunda vuelta, 44,34%. Y de ese 44,34% habrá obtenido el 26, 27% el señor Santos. Chile. Chile es uno de los dos países del continente, junto a Colombia, que ostenta las más bajas participaciones en eventos electorales presidenciales. Y el caso más típico es el de Brasil. Hoy salió el gobierno de Brasil diciendo que no reconocía el resultado electoral de Venezuela el día de ayer. Y yo digo, menos mal. Aquí está, mire, Brasil. Porcentaje de votos que escogió el señor Michel Temer. Cero. No hubo elecciones, fue un golpe de Estado. Mal estaríamos si un dictador como Michel Temer reconoce las elecciones en Venezuela. ¿Cómo las va a reconocer? No las conoce. No sabe cómo es eso. No sabe cómo es llegar al poder por la vía del voto popular. No sabe. Llegó al poder por la vía de un golpe de Estado. Con el 100%, ya el CNE dio hoy el segundo boletín, con el 95, 96% de la transmisión, con el 100% de la transmisión de nuestras actas, del escrutinio de todas nuestras actas, nosotros tenemos las 34.315 actas en nuestro poder, el candidato, el presidente Nicolás Maduro, obtiene 6.711.710 votos. Repito. 6.711.110 votos. El candidato que se descalabró, que se desmoronó, como un castillo de naipes, el señor Henry Falcón, obtuvo 1.989.412 votos, algo más del 20%, y el señor pastor evangélico, Javier Bertucci, obtuvo 1.025.000 votos, con 48% de participación. Miren esto. 68% Nicolás Maduro, 20% el descalabrado y 10,4% Bertucci. La diferencia de votos entre el presidente Maduro y el señor Falcón fue de 4.721.698. Le ganamos 3,3 veces, sacamos 3,3 veces más votos que él. Eso quiere decir que ganamos en los 23 estados de Venezuela y en Caracas, y ganamos en los 335 municipios del país. Entonces se molestan con un canal privado de televisión, en modo alguno puede tildarse de hecha vista, que ayer publicó la verdad, el mapa pintado de rojo, le faltó ese equipo, por cierto. Si ganamos en los 23 estados y ganamos en los 335 municipios, ¿cómo ocultamos esa verdad? Y si se sumaran los votos del señor Falcón con el señor Bertucci, el presidente Maduro los hubiera sacado a ellos dos juntos, porque esa era la tesis que manejaban en los últimos días de la campaña, porque todo el día son fake news, tras fake news, tras fake news. No, que si se unen Falcón y Bertucci le ganan a Maduro. Le sacaron 3 millones. 696.698, sumando los votos de Bertucci y los votos de Falcón, Maduro le saca 3 millones 696.698, para que vayan agarrando mínimo, porque esta es la verdad de los números. 3,4 veces más que Falcón y 2,3 veces más que la suma de Falcón y Bertucci. 68% del presidente Maduro, 20,2 el candidato que se desmoronó, Henry Falcón, y 10,4 Javier Bertucci. Claro, no faltaba más. No podía hacer otra cosa el señor Falcón que recurrir a los expedientes que siempre recurren. Empezar a buscar cisnes negros extraterrestres o algún tipo de montaje para desvirtuar el resultado electoral. Perdónenme el machismo, pero se necesita cierta hombría para reconocer las cosas. Se necesita cierta capacidad para el punto honor y cierto sentido del ridículo si te sacaron 3,3 veces la cantidad de votos que tú sacaste. Los puntos rojos, los puntos rojos, no solamente siempre han existido en la política venezolana, a todo lo largo de la historia republicana o de la historia democrática de Venezuela, sino que es una herramienta con la que cuentan los partidos políticos para el proceso de acompañar a nuestros militantes que quieren votar por nosotros. Ahora miren esto, estos son los puntos amarillos que el jefe de campaña de Capriles Radonquist y Henry Falcón instaló en el año 2013. ¿Lo ven? Puntos amarillos, Primero Justicia. Vota, Primero Justicia. Capriles Presidente, mira. Y además, en los acuerdos de garantía firmados con el señor Henry Falcón y los partidos que lo acompañaban, en esos acuerdos de garantía estaba establecido que se iban a colocar los puntos, en nuestro caso se llaman puntos tricolor, a más de 200 metros. Hubo algunas denuncias, cinco denuncias, cinco. Yo conversé telefónicamente con el señor Claudio Fermín, excandidato a la vicepresidencia del señor Henry Falcón, y le dije, dime cuáles son en concreto las denuncias que ustedes tienen. Cinco, cinco. Tres en Zulia, una en Caracas, en el Liceo Fermín Toro, y una en Aragua. Y las cinco eran que el punto tricolor estaba a menos de 200 metros del centro de votación y de inmediato fue corregido. Me comuniqué con el almirante Ceballos, me comuniqué con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral se comunicó con el Plan República y eso se resolvió en ese mismo instante, antes de las 11 de la mañana. Aquí están los puntos de Leopoldo López para la elección del año 2013. Así que es una excusa tonta. Y ya les voy a decir por qué, ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. El carné de la patria. El carné de la patria es un instrumento del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro para atender directamente a la población, independientemente de cómo piense, independientemente de cómo vote, independientemente de cuál sea su postura política, nadie se le pregunta. Y recibe todos los beneficios en materia de bonos, en materia de CLAP, en materia ahora de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es una oferta electoral del presidente Maduro, pero es una oferta electoral, a diferencia de las ofertas electorales, de estos candidatos a la derecha, una propuesta electoral, una oferta electoral que ya estaba aprobada y que ha demostrado su inmensa eficiencia. Es como que nosotros dijéramos que si es anticonstitucional, que el señor Falcón propuso sustituir el bolivar por el dólar. Eso viola la constitución. Bueno, dijimos, es su propuesta. O que dijéramos, el señor Falcón está pidiendo entregar el país al Fondo Monetario Internacional, cosa que en efecto era su propuesta. 3,3 veces, 3,3 vueltas le dio el pueblo de Venezuela al Falcón para decirle, no, mijo, agárrese tu Fondo Monetario Internacional y tu propuesta de dolarización y guárdatela. Además, él proponía una tarjeta solidaria de copioneto del carnet de la patria. Él lo propuso. Está ahí en sus ofertas electorales. Luego, lo que tiene que ver con el voto asistido, que está perfectamente reglamentado por la ley, se dio un caso en un centro de votación en el Estado Zulia de una persona que había acompañado a más de una persona para votos asistidos y de inmediato fue detenida esa situación. Pero escúcheme una cosa. De verdad. Si te sacan 4.700.000 votos. Si sacan 3,3 veces más votos que tú. Tiene razón el candidato que llegó tercero, Javier Bertucci. Bertucci dice, bueno, si la diferencia hubiera sido mínima, lo acaba de decir en Benevisión. Si la diferencia hubiera sido mínima, bueno, yo avanzo en esas protestas. Pero la diferencia fue muy amplia. Lo acaba de decir el señor Bertucci. Lo cierre de las mesas de votación. La ley establece que mientras haya personas en la cola, se mantiene el centro de votación cerrado hasta que la última persona sufrague. Y le doy un dato al señor Falcón a los efectos de su impugnación que perfectamente la puede hacer ante los organismos competentes. A las 7.42 de la noche de ayer, más del 80% de los centros de votación ya estaban completamente cerrados. Y a las 9 de la noche ya había transmitido el 90% de las mesas de votación. Es decir, ya habían cerrado y transmitido el 90% de las mesas de votación. Por eso fue que el resultado fue tan rápido, tan expedito. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral de la Artificia de Lucena pudo dar el resultado. Es así. Ahora voy a explicar qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos un exit poll, cosa que es una herramienta con la que cuentan los comandos de campaña para poder trabajar en base al despliegue de su maquinaria. Cuando llegó el primer resultado de nuestro exit poll, que nos llegó a las 8 y media de la mañana, el candidato Nicolás Maduro tenía 67,7% de la intención de voto. Y el candidato Henry Falcón tenía 22% de la intención de voto. Yo tengo... A quien la quiera ver, les puedo mostrar todos los informes de nuestro exit poll, hora por hora. Fue una diferencia tan amplia que mandé a repetir la encuesta de las 8 y media de la mañana a las 9 y media de la mañana con el doble de muestras. Y volvió a dar 67,7% a 21% esta vez. Esa tendencia se mantuvo durante todo el día de la elección. En ningún momento hubo la posibilidad de que el candidato Henry Falcón subiera nada. Ahora bien, aquí hay una página, una cuenta Twitter, de una persona de estos grupos abstencionistas de la oposición de la derecha venezolana. Son grupos extremistas que promueven acciones violentas contra Venezuela. Y este tuitero, arroba, piso, fobos, publicó el siguiente audio que yo quisiera que ustedes escucharan. Es un audio entre el señor Luis Romero a las 11 de la mañana del día de ayer, el señor Luis Romero, secretario general del partido Avanzada Progresista, que es el partido del señor Henry Falcón, con una dama a las 11 de la mañana del día de ayer. ¿Podemos escuchar el audio? ¿Aló? Ajá. Bueno, amor, esos son los números con el exit poll que nosotros contratamos. A esta hora, Maduro 49 y pico, Falcón 29 y pico y Bertucci 16 y pico. Es decir, en pocas palabras, 50-30. Estamos muertos. Si se suma la votación de Bertucci con la de Val Falcón, tuviésemos 49-46. Pero, bueno, la brecha es muy grande y, claro, eso no mide el voto oculto, ¿no? Pero eso es aferrarse a una coña, a una pajita, pues. Entonces, bueno, tengo que hablar con la verdad. Lo otro era acá de Tecoba. ¿No es así? No, no, yo lo sé. ¿Tú qué crees que yo soy usted? Yo lo sé. Vale, pues te quiero mucho. Ahí está. Eso es todo. En el Exxyspol de ellos llevaba 20 puntos de ventaja el candidato Nicolás Maduro a las 11 de la mañana. En el nuestro ya llevaba, a ver, más de 40 puntos de ventaja. Y es en ese momento que el señor Falcón sale diciendo todas las hartas barbaridades que dijo que nosotros nos preguntábamos en el comando de campaña pero qué raro, qué raro que un candidato desestimule el voto así porque de algún modo estaba haciendo suyo el discurso de los sectores abstencionistas de la ultraderecha venezolana. La razón fue que a esa hora empezó a buscar una excusa para esto que acaba de confesar o que confesó ayer a las 11 de la mañana el secretario general de avanzada progresista Luis Romero. No busquen más. Ahí está. Hay una confesión. Eso es una confesión. Y es publicado en modo alguno por un chavista. Es por un tuitero que está identificado como de los sectores del Twitter más a la derecha o más a la extrema derecha. Ahí está. No se busque más. Yo le diría como consejo al candidato Henry Falcón que atienda a uno de sus principales asesores que además es un hombre cabal, inteligente que es Raúl Hernández. Escuchemos lo que dice que Raúl Hernández es un programa de televisión el día de hoy. Perdón. La noche de anoche con Vladimir Villegas. Lo tenemos. En mente de eso me parece un exabrupto que alguien proponga un retiro de la candidatura de Falcón a estas alturas de juego cuando ya sería casi que una caricatura, ¿no? Es decir, sería una burla a sí mismo. Yo no creo que Henry Falcón lo vaya a hacer. Yo tampoco. Ahora, después que obtuvo lo que no se sabe cuál es el resultado pero en todo caso es un gran éxito. Lo que sea que haya sido un gran éxito que se le ocurra desconocer el proceso electoral o retirarse o cualquiera de esas cosas que hagan circulando por la calle desdice de ese enorme esfuerzo y del coraje que tuvo para enfrentar. Y luego otro audio, otro video del señor Carlos Raúl Hernández diciendo qué fue lo que realmente pasó. Con las mismas condiciones fuimos a las elecciones parlamentarias y las ganamos masivamente. El problema no son las condiciones el problema fue que se decidió no votar. Es decir, no hay que seguir inventando un espantapájaro. Tomamos la decisión de no votar y la gente sencillamente no votó. Eso fue lo que ocurrió. Ahí está. Ahí está. Y a las 11 de la mañana y luego a la 1 de la tarde el señor Claudio Fermín a la 1 y media a la 2 de la tarde empiezan a preparar el terreno para un hecho que ya a ellos les resultaba incontrovertible y a nosotros también. Por eso es que a los efectos de tratar de agredir la elección empieza Falcón, Claudio Fermín y todos estos representantes de ese comando de campaña a tratar de desestimular el voto. Nadie, nadie, ningún candidato ni ningún comando de campaña, pero ninguno, en medio del fragor de la batalla va a decir no, no salgan a votar, no, ya no voten. Que fue una forma, digamos, el correlato detrás del mensaje de Falcón. Todos hacemos lo que dice el librito, llamar a votar, llamar a votar, llamar a votar. Llamar a votar a nuestros votos, por supuesto. Volvamos a escuchar el audio de Luis Romero. ¿Podemos? ¿Aló? Ajá. Bueno, amor, esos son los números con el exit poll que nosotros contratamos. A esta hora, Maduro 49 y pico, Falcón 29 y pico y Bertucci 16. y pico. Es decir, en pocas palabras, 50-30. Estamos muertos. Si se suma la votación de Bertucci con la de Val Falcón, tuviésemos 49-46. Pero, bueno, la brecha es muy grande y, claro, eso no mide el voto oculto, ¿no? Pero, pero eso es aferrarse a una coña, a una pajita, pues. Entonces, bueno, tengo que hablar con la verdad. Lo otro era de Teacoba. ¿No es así? No, no, yo lo sé. ¿Tú qué crees que yo lo sé? Yo lo sé. No, no, pues te quiero mucho. Ahí está. Esa es la verdad. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a cualquier lugar. Iniciamos el ciclo de preguntas con la agencia productora de noticias Nos Sur, Pierre Resta. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué va a hacer la estrategia del presidente Nicolás Maduro frente a los intentos de deslegitimitación de su reelección por parte de Estados Unidos y sus aliados como el Grupo de Lima y la Unión Europea y ahora que es reelecto que va a ser la prioridad número uno del presidente para su próximo mandato? Mire, aquí lo que le importa y debería importar a Venezuela y es lo que le importa al presidente Nicolás Maduro es el reconocimiento del pueblo de Venezuela. A pesar, a pesar de que nos robaron el papel moneda y se lo llevaron para Colombia con la aveniencia del señor Juan Manuel Santos a pesar de que dispararon el dólar criminal a unos niveles que no obedecen a ninguna norma ni a ninguna ley económica ni siquiera a las leyes derivadas del pensamiento neoliberal. A pesar de que le dieron dólares a los transportistas en las grandes ciudades sobre todo en Caracas en Zulia en Táchira en Anzuategui en Miranda para que no salieran el día de ayer dólares para que dejaran las unidades de transporte en sus viviendas el pueblo de Venezuela se sobrepuso a todas esas agresiones y dio un mandato claro claro miren en la elección que escogió al señor Donald Trump presidente de los Estados Unidos de Norteamérica participó 46% es decir Donald Trump sacó el 46% de la votación es un caso curioso es una curiosidad electoral es el primer caso en la historia del mundo donde una persona llega a segundo y es el presidente pero bueno así ellos son blancos y se entienden pero del padrón electoral el señor Trump obtuvo el 27,3% si le sacamos el hecho de que más del 35% de los adultos norteamericanos en edad de votar no están inscritos en el padrón electoral tienes que restarle un poco más y es más o menos para ver 7 por 3 es más o menos 20% del padrón electoral real el que obtuvo el señor Trump para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el señor Mauricio Macri resultó ganador con el 51,2% de los votos es decir con el 26,7% del padrón electoral el señor Juan Manuel Santos fue electo presidente en segunda vuelta porque en primera fue peor le fue mucho peor con el 53,1% de los votos para un 23% del padrón electoral y el señor Sebastián Piñera fue electo presidente presidente de Chile en esta reciente elección con el 53,54,5% de los votos del total de votos para un 26,5% del padrón electoral Nicolás Maduro a pesar de que pusieron el dólar paralelo lo querían poner en 3 millones el dólar criminal a pesar de que con la connivencia del gobierno de Juan Manuel Santos sacaron toneladas y toneladas de papel moneda para dejar para hacer que crujiera palabras de Richard Nixon la economía venezolana en este caso a pesar de eso sacó el 68% del total de votos el 68% si fueran si fueran unas elecciones parlamentarias un sistema parlamentario como el de la Unión Europea tendríamos dos terceras más de dos terceras partes del parlamento y por tanto podríamos nombrar al primer ministro solamente con nuestros votos ya que usted viene de Francia y obtuvo el 32,4% del padrón electoral venezolano el más alto de todos los padrones electorales con los que fueron electos estos señores que agreden a Venezuela ¿qué es que le puedo decir yo a usted del grupo de Lima? que tiene más cara que espalda ¿qué va a decir Colombia? con ese desastre de sistema electoral profundamente corrupto que tiene Colombia lo único que le podría decir es que aprenda el sistema electoral venezolano que con humildad tome alguna lección del sistema electoral venezolano Juan Manuel Santos es más pasado que presente ya está adiós y que le vaya bien ¿qué va a decir la Unión Europea donde las elecciones en Europa tienen consisten en una bajísima participación hay parlamentos hay parlamentarios del Parlamento Europeo que son escogidos con el 14 y el 15% del total de votos no estoy hablando del registro electoral donde hay participación es el 25, 26% del total ¿qué van a decir? ah bueno claro tienen que agredir a Venezuela porque ese es el mandato que le dieron esa fue la orden que le dieron afortunadamente la gran mayoría de los países del mundo saludan el desenvolvimiento pacífico de la democracia venezolana y de la política venezolana personalidades del mundo saludan el desenvolvimiento pacífico de la elección del día de ayer es un ejemplo para el mundo perdónenme la inmodestia pero es la verdad es la verdad en otros países del mundo y de este continente las elecciones siempre están envueltas de un halo de angustia en el sentido de que hay violencia candidatos asesinados golpes reyertas grupos armados que modifican la elección que agreden la elección en Venezuela es una fiesta los más de 200 observadores internacionales que estuvieron ayer algunos me decían yo no puedo creer que esto esté pasando en Venezuela yo no puedo creer que Venezuela tenga este sistema electoral y que el mundo no lo sepa algunos países del mundo no lo saben porque no lo quieren saber porque no les conviene saberlo debemos sentirnos orgullosos de nuestro sistema electoral así que ¿qué les puedo decir? mire después que Bolívar derrotó al imperio español en Ayacucho España tardó hasta el año 1846 en reconocer la independencia de Venezuela y eso es que le importaba al libertador si los había derrotado por toda la línea en Ayacucho es más el libertador les dijo creo que fue en el año 25 o 26 si España no reconoce la independencia de Venezuela vamos por La Habana y vamos por Puerto Rico y ahí España mandó una el imperio español mandó una comisión a decir bueno vamos a hablar con ese loco maravilloso que fue el libertador de todo el continente americano después que Bolívar dijo voy a ir para voy a libertar Cuba y voy a libertar Puerto Rico si sigue con la vaina siguiente pregunta la siguiente pregunta la realiza el colega Marcos Salgado de Hispan TV buenas tardes como está Marcos como le va bien bien gracias en particular el grupo de Lima emitió un comunicado bastante duro hoy yo sé que usted ya contestó en términos generales ya la contesté le pregunto en términos particulares porque ellos están hablando de que van a enfriar las relaciones o reducirlas de nivel han llamado a sus embajadores a cada uno de sus países y dicen que van a llamar a los embajadores venezolanos en cada país en forma de protesta es un comunicado largo que habla hasta de vigilancias epidemiológicas sobre Venezuela pero en particular este tema de la cuestión diplomática con el grupo de Lima su opinión y si me permite también la opinión de la presidenta de la asamblea nacional al respecto gracias de la asamblea nacional constituyente mire le repito a nosotros no nos importa lo que opinen estos ni siquiera son los pueblos nosotros somos hermanos de todos los pueblos de esos países y cada vez que Venezuela ha tenido que acercar por la vida de la solidaridad por la vida del afecto usted sabe cuántos colombianos viven en Venezuela 5 millones 600 mil y aquí los atendemos les damos salud no tenemos comentarios peyorativos respecto a ellos ni racistas como si tiene el gobierno de Colombia y como si incita al candidato a la ultraderecha colombiana contra los venezolanos que viven en Colombia vivienda salud educación seguridad tranquilidad millones de colombianos que venían huyendo de la motosierra y de la corbata espantosa y del asesinato masivo y de la pobreza espantosa cuántos peruanos no han sido operados en Venezuela cuántos peruanos recuperaron la vista por la vida de la misión milagro aquí en Venezuela los operamos en las cataratas completamente gratis y les devolvimos la vista a centenas a miles de peruanos de caribeños así que que les puedo decir ellos tienen que obedecer al que les manda hay que cambiarle el nombre por cierto tienen que ir pensando en eso los señores del grupo de Lima porque ya no se puede llamar grupo de Lima porque fue una iniciativa de un señor llamado Kuczynski que era presidente de Perú en ese momento y el señor Kuczynski por corrupto lamentablemente la clase política peruana está inmersa en una espantosa corrupción bueno fue destituido hay que poner otro grupo otro nombre Diosdava propone grupo de Grima no está mal no suena mal así que hablando en serio eso forma parte de toda la agenda de agresión contra Venezuela pues el pueblo de Venezuela como sabe hacerlo por las vías pacíficas constitucionales democráticas y electorales va a seguir dándoles respuesta no tenga duda de eso el presidente Maduro lo acaba de repetir en su discurso de agradecimiento al pueblo de Venezuela de anoche estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores y con todos los países que estén dispuestos a hacerlo ahora que nos impongan algo olvídese de eso eso no va a pasar ni en esta vida ni en la próxima La tercera pregunta la realiza la colega Fabiana Ortega de Globovisión Hola Fabiana Buenas tardes ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios Ministro quisiera usted ahorita en la respuesta a la pregunta de mi colega rescatar el tema del diálogo además que el diálogo ha sido parte o tema principal tanto en las elecciones de usted como en las del presidente de la república de cara al contexto internacional donde pues bien sabemos el cuestionamiento de algunos gobiernos y comunidades internacionales y también frente al cuestionamiento que ha tenido parte del sector opositor ¿Considera usted que verdaderamente están las condiciones dadas para establecer un diálogo nacional y además aparte de conocer si usted considera que están dadas las condiciones conocer entonces en qué fase entraríamos debido además a las experiencias pasadas y retomando el tema del grupo de Lima más allá del tema del cuestionamiento de si reconocen o no las elecciones quisiera pulsar su opinión respecto a las consecuencias que considera usted tendría si se dieran a dar estas limitaciones tanto diplomáticas como financieras y me atrevo a hacer una última pregunta aprovechando la oportunidad que está la presidenta de la asamblea nacional constituyente sabemos que estas elecciones presidenciales estaban programadas para finales de 2018 tras la solicitud que hizo el primero vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello ante la asamblea nacional constituyente se pudo adelantar para esta fecha le pregunto constitucionalmente el proceso de juramentación se daría en enero ustedes manejan la posibilidad frente a este escenario de adelantar la juramentación por parte del candidato de reelecto gracias bueno yo me permito meter una basa en la última parte de su pregunta que como está dirigida a Delsi me permito señalarle algo yo soy su hermano mayor y lo puedo hacer mire no es cierto que el adelanto de la elección constitucional presidencial se hizo por solamente por la propuesta que hiciera el primer vicepresidente del partido socialista y dado Cabello ante la asamblea nacional constituyente no ese proceso de adelanto de las elecciones presidenciales fue un acuerdo del diálogo de república dominicana entre los factores de la oposición venezolana y la fuerza de la revolución venezolana eso fue en lo primero con lo que nos pusimos de acuerdo eso fue en lo primero que nos pusimos de acuerdo en que era necesario el adelanto de las elecciones presidenciales y fue una solicitud de la oposición venezolana que son muy locos son demasiado locos perdónenme que se lo diga no lo estoy diciendo de manera diagnóstica ni peyorativa son muy locos en el manejo de la política porque ellos duraron todo el año 2016 diciendo adelanto de elecciones ya y nosotros le decíamos no vemos mal el adelanto de las elecciones presidenciales pero tienen que ser en el año constitucional que es el año 2018 porque es cuando se cumple el final del periodo del presidente Nicolás Maduro el año 2017 se lanzaron a quemar gente viva pidiendo adelanto de elecciones ya perdón el año 17 y el 18 quemaron gente viva cerraron calles quemaron unidades educativas quemaron unidades de salud quemaron unidades de transporte más de 200 unidades de transporte quemadas al menos en todo el área capital pidiendo adelanto de elecciones presidenciales ya hasta el más repulsivo de los secretarios generales que ha tenido la organización de Estados Americanos y mira que ha habido varios el señor Luis Almagro dijo que se adelantaron las elecciones presidenciales y en efecto las adelantamos y las adelantamos en una fecha que fue acordada con la oposición venezolana nosotros planteamos que estas elecciones debían que ser lo más pronto posible porque sabíamos lo que nos tenían preparado porque sabíamos que apenas se fijaron las fechas de las elecciones iban a robarse más el papel moneda de lo que lo venían haciendo iban a disparar el dólar criminal como lo dispararon en efecto iban a ocultar los productos de primera necesidad como los ocultaron en efecto iban a detener el transporte público como lo hicieron en efecto y por eso decíamos hay que hacer lo más pronto posible propusimos marzo la oposición propuso los primeros días de mayo de junio perdón y nos fuimos poniendo de acuerdo hasta la fecha del 22 de abril y nos fuimos a república dominicana a firmar el 22 de abril como fecha de las elecciones y las garantías electorales que ya habían sido acordadas también julio borges se negó a firmar como bien dice el presidente rodríguez zapatero alguna vez se sabrá cuáles eran sus verdaderas motivaciones en todo caso yo sé cuál es su sueño que es pesadilla para nosotros los venezolanos y las venezolanas su sueño es bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada que se caiga de esa mata que Jorge sea presidente de Venezuela es que el pueblo le elige a presidente de Venezuela y eso es eso tiende a cero como dirían los matemáticos es casi imposible que el pueblo de Venezuela escoja a un ser tan cobarde que vive en el exterior que vive de 50 mil dólares mensuales de renta que no se sabe quién se los da presidente de la república de Venezuela este es un pueblo demasiado digno para escoger como presidente un ser tan vil si él quiere hacer política que se venga para Venezuela es sabroso hacer política desde los restaurantes y los bares de Madrid de París de Santo Domingo abandonando a su propia gente a los opositores al pueblo opositor que bueno que le provocó en algún momento votar por él respecto a a lo que usted plantea seguramente el presidente Maduro responderá en ese sentido y en el marco de lo que él ha dicho siempre nosotros queremos relaciones de amistad y respeto con los pueblos del mundo me gustó mucho Fabiana cuando usted dice algunos países que bueno porque un comentario racista que uno que uno escucha de muchos periodistas perdónenme la crítica constructiva es la comunidad internacional o sea la comunidad internacional son los blancos nada más es Estados Unidos y es la Unión Europea y los lacayos los gobiernos lacayos que Estados Unidos tiene en este continente eso no es la comunidad internacional el presidente Maduro es presidente de la NOAL de los no alineados y son 173 países países muy importantes del mundo entero ya han reconocido y felicitado a presidente Maduro por la victoria electoral de ayer 20 de mayo la mayoría de las veces o es que sucumben a las presiones estos gobiernos las presiones específicamente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica o es que utilizan a Venezuela para tratar de hacerle daño a sus adversarios políticos en el interior de sus países ocúpense de sus países esas alertas epidemiológicas a veces le digo provocan una indignación usted nombró el sarampión usted sabe de donde vino el sarampión o los primeros casos del sarampión que generaron la epidemia del sarampión que ya fue controlada en Venezuela usted sabe de donde vino de Italia Fabiana de una epidemia de sarampión más de 10 mil casos de sarampión en Italia por cierto unos viajeros viajaron a Venezuela y bueno como ocurre siempre con las epidemias se dieron casos en Venezuela que ya fue completamente controlado usted sabe donde viene la mayoría de los casos de paludismo que tenemos en Venezuela de la migración interna proveniente de Brasil de los mineros brasileños es decir el paludismo en el sur de Venezuela en el estado Bolívar proviene principalmente de la actividad minera hay demasiada hipocresía Fabiana en ese tipo de comentario la política la diplomacia de Venezuela se basa en el verso de Alberto Arbelo Torrealba que tanto le gustaba a nuestro comandante Chávez yo soy como el espinito que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espino al que me menea no sé si la presidenta de la asamblea quería decir si estoy disfrutando esta rueda de prensa aprovecho también para responder la pregunta que hizo Salgado hay que recordar la génesis del grupo de Lima que es el fracaso en la OEA el grupo de Lima nace de un fracaso y es que este grupo de países minoritarios en la región nunca ha obtenido los votos para agredir en el marco de la organización de Estado americano a Venezuela de ese fracaso surge este grupo que como bien dijo el presidente del comando de campaña ya no debería llamarse ni siquiera grupo de Lima por las razones que ya vimos el llamado a este grupo de gobierno es que dejen la pataleta irracional contra Venezuela yo creo que ya los pueblos estamos cansados de esa irracionalidad y el llamado más importante es que se ajusten a derecho que actúen conforme a las leyes internacionales que actúen conforme a las leyes interamericanas y que respeten la voluntad del pueblo en este caso del pueblo de Venezuela el principio de autodeterminación de los pueblos es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional bueno el pueblo de Venezuela gloria al bravo pueblo se pronunció y decidió ayer en una gesta histórica sobre en el marco de lo que acontecía en Venezuela en cada voto se expresó la voluntad política de un pueblo a defender la paz porque sabe que la opción del presidente Nicolás Maduro candidato de la patria representa la paz representa la soberanía nacional porque sabe que la soberanía monetaria está resguardada con el presidente Nicolás Maduro sabe que la soberanía política jamás se va a comprometer en manos de un presidente de la revolución bolivariana sabe que la tranquilidad social la brinda la revolución bolivariana así que cada voto expresó la voluntad de preservar su soberanía de defender la paz defender la tranquilidad y por eso Venezuela rinde homenaje honor al pueblo de Venezuela gloria al bravo pueblo que decidió como decidió ayer además de una forma contundente unos resultados abrumadores que no dejan duda alguna sobre la voluntad expresada y el mensaje a nivel internacional es que se respete la voluntad de nuestro pueblo que se respete porque a pesar de las dificultades casi que en una campaña admirable como la que dirigió nuestro libertador Simón Bolívar a pesar de todas las dificultades a pesar del linchamiento mediático a pesar de la agresión económica bueno el pueblo se pronunció mayoritariamente mayoritariamente y en el caso de la opción del presidente Nicolás Maduro oye más de 4 millones de votos de diferencia se ha visto pocos casos ahorita que la CIA tiene en sus manos planes para todos los procesos electorales que se darían en América Latina este año que son muchos menos fracasó en Venezuela contundentemente porque no pudo intervenir y no pudo decidir decidió el pueblo de Venezuela y eso debe respetarse así que a ese grupo que se pongan a derecho que se pongan a derecho nosotros estamos dispuestos al diálogo estamos dispuestos a relaciones de respeto estamos dispuestos al mutuo entendimiento y estamos dispuestos también al beneficio mutuo y todo eso debe pasar por el tamiz del respeto el respeto mutuo sobre la pregunta de la juramentación bueno aquí se va a cumplir el candidato que salió en este caso electo deberá ser proclamado y en las próximas horas será anunciado el cronograma institucional en el marco del estado de derecho que se va a cumplir acá en Venezuela todo en el marco del derecho constitucional y en el marco también de las instituciones venezolanas que han sido fortalecidas han salido fortalecidas una elección que fue convocada por el proceso electoral constituyente reconociendo los acuerdos del diálogo en Panamá de fuerzas políticas ese mapa político en República Dominicana perdón ese mapa político ha sufrido transformaciones pero ese acuerdo fue recogido y reconocido por el poder constituyente originario y se dio en tiempo esto hay que señalarlo constitucional porque la elección para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela debía realizarse en el año 2018 muchas gracias la cuarta y última pregunta la realiza la colega Lucía Newman de Al Yacira me queda muy alto el micrófono muchas gracias ¿cómo está Lucía? muy bien gracias me gustaría preguntarle ya que se ha hablado en detalle de una conspiración internacional contra la economía y ya sabemos el argumento del gobierno pero me gustaría hablar más del futuro ¿cuál es el plan para la revolución de recuperación económica que ha prometido el presidente Maduro y cuándo se podrían esperar resultados? y también si me permite usted habla de un diálogo me gustaría saber con quién van a dialogar con la MUD con Henry Falcón y quiénes podrían ser los mediadores ya que los países que se habían ofrecido en el último diálogo ahora ya no reconocen el gobierno gracias ¿cuáles países se habían ofrecido en el último diálogo? México Chile los que habían actuado en República Dominicana ¿el gobierno de México? ¿el gobierno de Chile? sí, el gobierno el gobierno me refiero a los gobiernos ¿el gobierno de Bolivia? pero fueron eso sí bueno quedaría Cuba ¿el gobierno de San Vincen y las Granadinas? por eso le pregunto ¿cuáles serían? ok bueno mire el principal la principal oferta de campaña del presidente de Maduro tenía dos digamos dos pilares por un lado la protección social mientras el candidato desmoronado ofrecía ir al Fondo Monetario Internacional que le pregunto a los argentinos cómo está la cosa ahorita con la cosa del Fondo Monetario Internacional ofrecía entregarle el Banco Central de Venezuela a Donald Trump imagínese casi como el refrán venezolano un mono con una hojilla entregarle el Banco Central es decir la soberanía financiera de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el presidente Nicolás Maduro propuso y recibió el favor del pueblo de Venezuela un poderoso mecanismo mucho más eficiente de protección social es decir la protección del gobierno bolivariano que invierte más del 70% de su presupuesto del presupuesto nacional lo invierte en las personas en educación en salud en alimentación se va a ser más eficiente por la vía del carnet de la patria mucho más directo todos los programas de vivienda de salud de educación de alimentación de protección del salario van a van a transitar a través del carnet de la patria y lo segundo una verdadera revolución económica y con un eslogan que ayer repitió de manera muy firme nuestro presidente maduro un nuevo comienzo un nuevo comienzo que esté basado sobre todo en independencia económica industrial de producción un nuevo comienzo basado en acabar con las roscas acabar con las mafias lucía las mafias de distribución de los alimentos que encarecen el alimento 400 500 700 por ciento recorriendo un una vía de 150 kilómetros entre el productor y el consumidor final resolver los problemas que se han generado por la vía de la manipulación de nuestra macroeconomía y también atender las necesidades de la población ese es el reto que tenemos y yo estoy seguro que en las próximas horas no digo yo días el presidente maduro junto con el equipo de trabajo presentará el plan general para el desarrollo de esa revolución económica muchísimas gracias ha culminado la ronda de preguntas muchísimas gracias a los medios por su asistencia bien apreciaban entonces las declaraciones del jefe de comando de campaña Simón Bolívar Jorge Rodríguez también de la secretaria general del movimiento Somos Venezuela quienes ofrecían detalles importantes de lo que fue la jornada electoral que se desarrolló en nuestro país el día de ayer también hicieron un análisis histórico de lo que ha sido el comportamiento electoral en Venezuela en los últimos 19 años finalmente también mostró algunos datos importantes de lo que han sido los diferentes procesos electorales en países de Latinoamérica incluyendo los Estados Unidos un análisis comparativo con la fiesta democrática que se vivió en nuestro país el día de ayer el claro mensaje es uno Venezuela quiere defender su soberanía el claro mensaje es que Venezuela se va a mantener de pies y que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela es la información por supuesto estos detalles serán ampliados en las diferentes emisiones de la noticia por ahora retornamos con ustedes a los estudios adelante adelante